El 8 de junio será la próxima reunión entre las autoridades del agro de la región Brunca, así como de las municipalidades y representantes de los productores, para finiquitar prácticamente lo que será la propuesta que presentará el Ministerio de Agricultura y Ganadería a la Comisión Nacional de Emergencias por la afectación del huracán Oto. El 5 de abril el Gobierno tomó la decisión de reformar el artículo primero del Decreto de Emergencia Nacional a partir de la situación provocada por el huracán, donde se incluyeron a los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires de Punta Arenas y Cotobrús. Cuando se integran los tres cantones, Pérez Celedón, Buenos Aires y Cotobrús, vamos a decir de una forma extemporánea, mucho después de que se emitió el decreto, entonces el trabajo que hemos venido haciendo tiene características también diferentes. Entonces hemos tenido que hacer una serie de cálculos y establecer una serie de criterios para poderle explicar a la Comisión de Emergencias en qué consiste la pérdida que se ha dado en esos cantones, sobre todo en café y granos básicos. Y en eso hemos estado trabajando, hubo una reunión ayer, tendremos una reunión la próxima semana para finiquitar una propuesta que será la que el señor ministro estará presentando a la Comisión Nacional de Emergencias. Las citas serán en Buenos Aires de Punta Arenas, donde se espera tener ya todos los datos de las pérdidas registradas. Estaremos en Buenos Aires de nuevo, hemos logrado reunirnos por ser un punto equidistante porque nos reunimos con gente de las municipalidades de Cotobrús, Buenos Aires y Pérez Celedón y con los funcionarios del MAC y del ICAFÉ, básicamente, y del CNP. Entonces tendremos esa reunión el 8 de junio en Buenos Aires, donde estaríamos finiquitando ya la propuesta que se estaría gestionando. La intención es apoyar a los sectores productivos como en el del café y granos básicos que fueron los más afectados. El documento tiene que ser presentado lo antes posible a la Comisión Nacional de Emergencias. Estamos hablando de que hay algunos datos de afectación, por ejemplo, en el caso del café que podría andar en el orden de un 35 o un 40% en Pérez Celedón y por ahí de un 25% en Cotobrús. Esto basado en los registros que tiene el ICAFÉ, pero bueno, esos son los datos que estaríamos afinando mucho más en esta reunión, así también como los datos de pérdidas en maíz y en frijol y ahí ya pues entonces sí podríamos decir exactamente a qué estaríamos, digamos, apostando ante la Comisión de Emergencias para ver la posibilidad de canalizar recursos. También en el MAC se trabaja en el plan con los cantones como Osa, Corredores y Golfito, donde la producción de palma aceitera, pastos para el engorde de ganado y granos básicos fueron tres de las actividades más afectadas. En la Dirección Regional del Ministerio de Agricultura y Ganadería contabilizaron en pérdidas unos 5 mil millones de colones, informe conocido por la Comisión Nacional de Emergencias. Sin embargo, se asignará solo la tercera parte de los recursos que se necesitan, es decir, unos 1.200 millones de colones. Con el resto de los cantones, que sí están desde un inicio en el decreto, ya se elaboró el plan de inversión y por lo tanto en este momento estamos a la espera de que la Comisión de Emergencias ya apruebe los recursos porque entonces entraríamos en el proceso de la distribución de los básicamente insumos materiales que se estarían dando a los productores afectados de los cantones de Corredores, Osa y Golfito. En el MAC esperan que pronto se atienda la afectación y se brinde apoyo a los productores. ¡Gracias!